Miguel Guerrero, periodista y analista de larga data en República Dominicana, va a publicar un libro que habla, entre otras cosas, de Manolo Tabárez Justo. Bueno, yo particularmente ya no tengo ese, digamos, ese hábito inmaduro, lo dejé hace como 20 años, de opinar categóricamente sobre un libro a partir del título. Son cosas que yo dejé en mis 20, ya tengo 40 años. Si yo sé que un libro hay que leerlo para opinar con propiedad de él. Ahora bien, el libro en cuestión ha suscitado una polémica porque dice cosas sobre Manolo que no son del agrado de su hija Minú. Minú que ha hecho carrera política en gran parte ayudada por, digamos, la historia, el mito. Y cuando digo mito, lo digo en buen sentido, de su padre, ¿no? Entonces, amén de los méritos particulares que ella pueda tener, perfecto. La entrevisté en una ocasión, una persona muy fluida, ecuánime, ideas sólidas. Y al decir esto, no quiere decir que yo esté de acuerdo con ella. Porque todo el que me conoce sabe que yo aborrezco el socialismo, aborrezco el comunismo. Son cosas para mí asquerosas y contra natura. Son paradigmas políticos que existen solo sobre la base de que hay millones de personas en el mundo que no quiere aceptar la responsabilidad individual de ser dueño de su destino. Para todas esas personas existe el socialismo. O el comunismo, que es lo mismo, porque una revelación bastante clarividente sobre eso es lo que hace Joseph Schumpeter en su libro Capitalismo, Socialismo y Democracia. En donde él revela que la razón por la cual Karl Marx le llama comunismo a lo que era su socialismo es simplemente porque no le cayó bien ver como los burgueses de los cuales él emigraba porque decidía, a pesar de ser él un burgués, no querer seguir perteneciendo a esa clase. Entonces, para diferenciar su socialismo del socialismo de los burgueses, al suyo él le llamó comunismo. O sea que, esa revelación demuestra que lo de Marx es socialismo de la A a la Z. Entonces, en el libro, por lo visto, se dicen cosas que no son del agrado de Minú sobre su padre. ¿Y qué ha determinado hacer Minú? Repito, yo no he leído el libro. Miguel Guerrero tendrá sus ejemplares. Entonces, bien hará en hacerme llegar uno, yo se lo pago, me lo hace llegar con el número de cuenta y se lo pago y lo leo. Pero bueno, entonces, ella dice que, atento a ella, ese libro no se va a publicar en República Dominicana. No, Minú. Eso no es así. No estamos en una dictadura comunista. No estamos en un régimen socialista. Que sepa yo, hay que preguntarle al presidente, puede ser que estemos en un socialismo psicorrígido y no lo sepamos. Pero bueno, que tú vas a impedir la publicación de un libro. Yo he leído libros desagradables. He leído libros de gente que dice cosas sobre gente que me agrada, que no me gustan. Y en mi vida me ha pasado a mí por la cabeza, sugerir que tal libro no debe circular. Yo odio, por ejemplo, el socialismo y el comunismo. Son dos doctrinas asquerosas, humanamente asquerosas, inhumanas, viles, bajas, despreciables. Pero yo no tengo ningún problema en leerme a Eric Hozman. Yo no tengo ningún problema en disfrutarme a un Eduardo Galeano. Siempre y cuando sean autores que sepan exponer con gala, con una buena sintaxis. Que sepan exponer sus ideas. Da gusto leerse Age of Extremes de Eric Hozman. La historia de ese señor, el patriarca de la crítica socialista al capitalismo en el siglo XX. Eric Hozman. Su historia del siglo XX. Lo tengo ahí, ese libro. Que bien haría Dios en darme tiempo para volver a leerme ese libro. Pero es un libro exquisito. Cómo él explica el fracaso del socialismo y el comunismo en la Unión Soviética. O sea, las razones que él da y cómo él expone cada idea y cómo habla del desarrollo de la ciencia y la tecnología en el siglo XX. Y cómo eso cambió la humanidad y otros tantos temas. Cómo narra la Primera y Segunda Guerra Mundial. Brillante. A pesar de que es un autor que es el, repito, el patriarca, el lexema del socialismo en el siglo XX. Eric Hozman. Pero yo no tengo ningún problema en leérmelo. Y así debe ser, así debería ser hija mía Minú. Mario Herrera, ven acá por favor. Mario Herrera. Estamos grabando. Dame las credenciales de Minú. Las credenciales, dámela. Las credenciales de ella. Estamos grabando. Mi hija de las hermanas Minabal. Ajá. Una alta dirigente política nacional. Sí, una de alta dirigente. Una de más aventajada. ¿Aventajada en qué sentido? Aventajada intelectual y políticamente hablada. Nunca, nunca aceptó una cuota en su haber político. Siempre fue una pagadora y ganó las condiciones con liderazgo y trabajador. Yo no, yo no refuto eso. Ahora, ¿tú entiendes que está bien que ella quiera prohibir un libro? Porque, por el hecho de que en ese libro se dicen cosas que no son del agrado de ella, de su padre. Bueno, ella pudiera, yo le acepto que ella pudiera pelear por eso para que se haga la corrección que yo entiendo. Ahora, de vetar la libre expresión, no. No puede ser. Bueno, bueno, pues en eso estamos, en República Dominicana. Minú, estás a tiempo de recapacitar, si tú quieres. Pero nadie que sea amante del libre, digo, del libre tránsito de las ideas, te va a apoyar en eso. Si no me equivoco, si no me equivoco, según tú me dices a mí, tus padres pelearon y sacrificaron su vida por la libertad. Eso es lo que tu familia me ha dicho a mí. Entonces, eso que tú estás haciendo va en dirección opuesta. En dirección opuesta a lo que se me dice a mí, que por eso fue que pelearon tus padres. Y estoy siendo frontal. Yo no sé si, obviamente, tú tienes más claro que yo cuál era la ideología política de tus padres. Si eran comunistas, si tú lo sabes perfectamente, bueno, porque hay un debate con eso también. Pero el comunismo y el socialismo existen simplemente porque en el ámbito de lo humano también tiene que existir lo vil, lo malo, lo execrable. Por suerte, por suerte, se impuso el capitalismo. Farmacia Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos abierta de lunes a domingo con los medicamentos a un 20% de descuento. Y tienes una farmacia Medicar GBC prácticamente en cada esquina de la metrópoli. Farmacia Medicar GBC es la de nosotros, los dominicanos. Nadie te hace millonario más fácil que Lotedon invirtiendo solo 20 pesos. Puedes con solo pegar cuatro números llevarte 25 millones. Es el agarra cuatro de Lotedon. Están cometiendo un error con Abel Martínez en el PLD. El partido, el principal partido de la oposición, como se autoproclama, no vamos a refutar eso. Dice que en el 2012 fue exitoso el hecho de que Leonel se abrió un frente y recorrió el país. El director de campaña de Danilo, que me parece que fue Bichara, también hizo otro frente y recorrió el país. Y el candidato hizo lo mismo tanto. Y que eso los condujo a la victoria. En el 2023-2024, ellos están aplicando la misma estrategia. Pero el escenario es distinto, hijos míos. Ahora, la gente es bombardeada constantemente con la noticia de dirigentes que se van del PLD a la fuerza del pueblo o que se van al PRM, al gobierno. Entonces, lo que queda es una imagen de debilidad, una imagen de fragmentación. Entonces, cuando la gente se encuentra con un Abel Martínez solo, la gente no sabe que Francisco Javier García está en Puerto Plata. La gente no sabe que Danilo Medina está, vamos a ver, está en Higüey. Y no, la gente lo que hace es ver a un Abel Martínez solo y lo asocia con las noticias que ha recibido de que Juancito Pérez, Mengano y Tutanejo se fueron del partido. Y se dice, ah, pero es verdad que lo están dejando. Míralo dónde está solo. Ni siquiera su director de campaña. ¿Y dónde está Danilo Medina? O sea, es un error, señores, que Abel Martínez, en cada actividad, que se vea públicamente, esté solo. Porque lo que hace es reforzar la idea de que se están yendo del partido de la liberación dominicana. Es un gran error, por lo que acabo de decir, repetir la estrategia del año 2012. Y ahí le doy la razón a mi colega Ángeli Moreno, al menos en ese punto, tanto que discutimos y tanto que no estamos de acuerdo. Pero me parece que en esa ocasión en particular, ella tiene razón. No es adecuado ahora mismo que Abel Martínez salga solo. Por lo menos sin Francisco Javier García, porque acompañado de Danilo Medina, no me queda muy claro hasta qué punto sea positivo eso para el candidato. Pero, amén. El punto es que ahora, en las calles, él solito, lo que luce es que Abel Martínez está manejando su proceso y su candidatura solo. No es, digamos, acertado en esta vuelta adoptar lo que ocurrió en el 2012. Además, tenemos que recordar que en el 2012 teníamos un único candidato con el cual competía Danilo Caripólito. Y en esta ocasión, Abel Martínez no se enfrenta a un candidato. Abel Martínez se está enfrentando a dos candidatos. Ustedes saben que uno es Luis Abinader y el otro es Leonel Fernández. Naturalmente, aún están a tiempo de corregir, de arreglar eso, para que el candidato no luzca en cada exposición pública cual si fuese un llanero solitario. Tenemos un apartamento en venta en los clasificados en la avenida Independencia, kilómetro 9, en Buenos Aires, del Mirador, un tercer nivel con 118 metros, tres habitaciones, la principal con baño tipo jacuzzi y walk-in closet, habitación secundaria con amplio closet con diversos departamentos, con gavetas y organizador de calzados, un cuarto de servicio con su baño, área de lavado, escaleras de emergencia, calentador de agua, despensa para ropa blanca, hierros, toldos, cómodas escaleras, un parqueo techado, gas común por medidor y la luz 24-7. Además de seguridad y portón eléctrico, tiene una amplia sala decorada con una hermosa pared tipo mármol perla, techo en Chirac, el comedor con una relajante vista panorámica, cocina moderna, con luces, sensores de movimiento, extractor, profesional en el 829-741-3061, 829-741-3061, pueden contactar con Charina Hernández para visitar este acogedor apartamento. Apartamento en los altos de Alameda, vienen las fotos en sus pantallas ahora mismo, y escuchen todo lo que tiene este apartamento amueblado, alquiler en tan solo 40 mil pesos, oigan esto, tiene sala, comedor, cocina, dos habitaciones, dos baños, dos parqueos, sala de estar, calentador de agua, dos aires acondicionados, lavadora, secadora, inversor, y tiene servicios incluidos de teléfono, internet, mantenimiento, gas, Ignacio, excepto la electricidad, miren esas fotos, y no solo el apartamento como tal, sino lo que se escogió para amablarlo, simplemente muy bello, nos pueden escribir al 829-741-3061, repito, 829-741-3061, y les ponemos en contacto con Charina Hernández, nuestra representante de Bienes Raíces. ¡Gracias!